Saludos, bienvenidos al fútbol en Radio Televisión Ceuta. Vamos a vivir un nuevo partido de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Este el correspondiente a la última jornada de la primera vuelta también debería ser el último partido del año para los blancos pero van a disputar un encuentro más porque ya saben que han adelantado su compromiso ante el Club Deportivo San Roque de Cádiz que sería el primero de la segunda vuelta que sería el partido que habría de disputarse el próximo 2 de enero pero por acuerdo entre ambos clubes Ceuta y San Roque jugarán este miércoles a las 8 de la tarde también aquí en el estadio Alfonso Mrube por tanto dos partidos consecutivos de la escuadra blanca en su feudo después de haber jugado dos seguidos a domicilio y además con derrota con derrota por 2 a 0 en ambos casos en Lebrija y en Utrera marcadores que han descolgado de nuevo al equipo caballa de la lucha por los puestos de playoff de ascenso después del último partido aquí en el estadio Alfonso Mrube con victoria clara rotunda por 3 a 0 ante uno de los favoritos el Ecija Balompié el Ceuta se puso a 6 del conjunto astigitano a 6 por tanto del cuarto puesto de los puestos de playoff de ascenso pero esas dos derrotas seguidas esos dos partidos a domicilio con 2 a 0 en ambos casos en el marcador han distanciado de nuevo a los caballas que están a 12 del Ecija Balompié y que por tanto tienen que ganar este partido ante el recreativo de Huelva B si es que quieren volver a estar cerca más cerca de esa zona de playoff o por lo menos no distanciarse más porque habrá que ver cómo terminan el resto de compromisos de la jornada en cualquier caso el Ceuta que quiere hacer un pleno de 6 ganar los dos partidos en el estadio Alfonso Mrube estamos viendo la formación del conjunto caballa vamos a ir ya con los 11 iniciales ha habido algunas variaciones en el conjunto caballa lo más significativo que se han quedado fuera no sólo del once sino de la convocatoria Ernesto y Hornero los dos medios centros vamos ya con las formaciones iniciales por parte de la agrupación deportiva Ceuta van a jugar Pablo Antón con Shakir, Aitor, Jaime, Víctor González, Perita, Ismael, Borja Gil, Javi Navarro, Villatoro y Prieto vuelven al equipo Shakir tras cumplir partido de sanción en Utrera y Borja Gil después de cinco semanas de baja por lesión en el banquillo están Segura, Iván, Genial, Nabil y Yusef esos son los 16 jugadores que ha convocado el sevillano Pepe Masegosa para este partido ante el Recreve que inicialmente va a jugar con Sergio en la portería con Soler, Vega, Aitor, Alberto, Adri Díaz, Sergio Miguel, Salvi, Iván Martín y Alan. En el banquillo se quedan Juanma, Adri, Misfut, Víctor y Nene. Los jugadores convocados por el exfutbolista de la asociación deportiva Ceuta de la desaparecida asociación, ese defensa central Juanma Rodríguez que ahora es el técnico del Recreativo de Huelva B, un equipo que se presenta en el Murube en puestos de descenso. Está a dos de la permanencia el equipo onubense que lleva diez partidos consecutivos sin ganar, cuatro empates, seis derrotas aunque ha conseguido empates de valor fuera de casa como por ejemplo en el campo del Algeciras Club de Fútbol y el Ceuta que está situado en la décima posición con 23 puntos. Empieza el partido ya en el estadio Alfonso Murube, el Ceuta que está con esos 23 puntos y a 12 hemos dicho de los puestos de playoff y a 15 del primer clasificado. Vamos a ver si cambia la suerte del conjunto caballa en este partido ante el Recreve, moviendo ya la pelota el conjunto blanco. Jaime jugando con Shakir, como hemos dicho, vuelve al equipo el lateral derecho reubicado ahí por Pepe Masegosa, aunque ya con Juan Ramón también jugó algún partido en el lateral derecho en la pasada temporada y Shakir que además se reencuentra igual que Ismael Maruca con el que fuese su equipo. Este Recreve donde jugaron hace un par de años donde coincidieron estos dos canteranos de la agrupación deportiva Ceuta. Shakir Cayuch moviendo la pelota ahí hacia Perita. Perita que forma en el medio centro en este partido con Borja Gil, otra de las novedades en la alineación del Ceuta después de varias jornadas ausente por esa lesión muscular que le ha impedido jugar con el equipo caballa. Sigue moviendo la pelota la agrupación deportiva Ceuta queriendo mandar desde el principio el equipo ceutí. Ha sido derribado Aitor, deja seguir el colegiado, la pelota que ha tocado en la espalda de Antonio Prieto, Perita que intenta recuperar, el colegiado que no sé si lo he dicho es Baldomero Pozo Osuna. Va a centrar Shakir y el balón que llega a las manos del portero del Recreativo B, Sergio, atrapó la pelota. Lloviendo con intensidad ahora en esta fría y lluviosa jornada en nuestra ciudad, de nuevo partido pasado por agua en el estadio Alfonso Brube como ya sucediera ante Lecija Balompié. Ahí ha recuperado la pelota la línea de cobertura del Recreativo de Huelva B, el filial del decano del fútbol español, con esa equipación de color dorado y medias rojas. A recuperar la pelota el Ceuta y ha tocado de cabeza Borja, el balón sigue en poder. Ahora del Recreativo de Huelva, moviendo los hombres de Juanma Rodríguez. Iván Martín, ante él Ismael. Balón atrás para Alberto, ha golpeado fuerte, que se envió el largo, que cortó momentáneamente la defensa del Ceuta. Sigue la pelota en poder del conjunto recreativista. Ahora Shakir que ha interceptado ese pase, el balón a la frontal y el remate final ha sido de salvi. Tocó un jugador del Ceuta, ha indicado el colegiado saque de esquina. Eso fue lo que señaló el colegiado sevillano. Valdomero Pozo Osuna, que está auxiliado por Granero Guzmán y Cabrera de la Hoz. Va a sacar este primer córner del partido el equipo recreativista, balón al área, ahí tocó de cabeza Aitor desde el suelo. La contra del equipo ceutí buscando la velocidad de Ismael Maruja ha sido derribado el jugador del Ceuta. Dejó seguir el colegiado, va a ser saque de banda. A favor de la escuadra caballa va a sacar Aitor. Tres minutos de juego de la primera parte en el Murube. Empate a cero en el marcador entre el Ceuta y el recreativo de Huelva B en este último partido de la primera vuelta. Y penúltimo del año para los blancos, que insistimos, jugarán el miércoles a las 20 horas, también aquí en este mismo escenario en el Murube, ante el San Roque gaditano en la primera jornada de la segunda vuelta. Balón que ha salido por línea de banda. Será el saque favorable a la agrupación deportiva Ceuta. Poco público en las gradas del Murube. La verdad es que la tarde no acompaña en absoluto. Como ya sucediera en ese partido ante el Epi y Jabalompié. Va a sacar a Aitor. Este lanzamiento de banda a favor del Ceuta. Sacó ya el lateral izquierdo del equipo ceutí buscando la prolongación de cabeza de Javi Navarro. Recuperó la pelota el recreativo de Huelva. Imprecisiones por ambos bandos. De nuevo balón para el conjunto recreativista. Aitor presionado ahí por Javi Navarro, el conileño. La pelota de nuevo para el equipo onubense. Tocando ahí los jugadores de Juanma Rodríguez en la línea medular. El balón al costado izquierdo. Ahí está Alan. Le cierra Shakir. Sigue el número 11. Recupera la pelota sin embargo el Ceuta. Perita para Shakir. Shakir ahí presionado por Alan. Sacó la pelota el lateral del Ceuta. Como decíamos baja en Utrera por sanción. Por acumulación de amonestaciones. Y Shakir que es el que va a sacar de banda para el equipo ceutí. Sacó ya Shakir para Javi Navarro. Javi Navarro que intentaba cambiar ahí el juego hacia la posición de Ismael. Cortó un jugador del recreativo. Recupera la pelota el equipo onubense. Ahí en el círculo central. Nadie se adueña del partido en estos primeros compases en el estadio. Alfonso Murube en esta decimonovena jornada de liga. En este de momento Ceuta 0-recreativo B0. Un Ceuta que realizó un gran partido ante Lecijabalompié. Quizá engañoso el 3-0 de ese encuentro. Pero las sensaciones con las que terminó el equipo ceutí fueron muy satisfactorias. Lo que no entraba en los planes de nadie era volver de vacío con cero puntos de las dos salidas Alebrija y Utrera. Dos marcadores que han frenado de nuevo al equipo caballa que se ha quedado a esa distancia de 12 puntos del cuarto clasificado. Y evidentemente tiene que reaccionar el Ceuta en este partido y en el siguiente también ante el San Roque si es que quiere mantenerse ahí a una distancia por lo menos no superior a esos 12 puntos que de momento le han descolgado bastante de esas primeras posiciones. Está a 15 del líder que ahora es el Arcos. El equipo caballa. Y a 13 del segundo clasificado que es el Algeciras. Y luego a esos 12 del Betis B y el Ecijabalompié que están empatados completando el cuarteto de conjuntos que disputarían la fase de ascenso a segunda división B. Otra pérdida de balón del Ceuta. Ahí Shakir que se quiere ir de Alan. Se frena, se da la vuelta, se apoya en Perita. Perita que cambia el juego a la izquierda con ese pase largo buscando a Prieto. Ahí va Prieto dentro del área. Y el balón que lo ha tocado finalmente el lateral derecho Soler para mandarlo a córner. Será el primer saque de esquina a favor del Ceuta en este partido, en este primer periodo. Tras ese envío, el largo de Perita buscando la penetración de Antonio Prieto. La verdad es que Pepe Masegos ha presentado un equipo ofensivo ante el Recreve dejando fuera de la convocatoria incluso a Ernesto y Hornero. No deja de sorprender que no esté ninguno de los dos al menos en el banquillo. Ha apostado por jugar en la medular con Perita y con Borja. Por delante Prieto, Villatoro e Ismael. Y como referente arriba Javi Navarro va a volver a sacar córner a favor. El Ceuta de nuevo Antonio Prieto levanta el brazo, marca la jugada buscando ahora el segundo palo. Ahí de cabeza Perita. Balón dentro del área. Se dio la vuelta Jaime. Jaime atrapó el portero del Recreativo, Sergio. Tuvo ahí la primera oportunidad la agrupación deportiva Ceuta en el minuto 8. A la salida de ese córner el remate a la media vuelta de Jaime lo atrapó. Sin mayores problemas el portero del Recreve. Recupera y Perita en la zona ancha para el Ceuta. Balón para Ismael. Ismael que buscaba el autopase. Sin embargo no se pudo ir de Vega. Por la pelota el número 3 del Recreativo ha sacado ya el esférico. El jugador andaluz tocó de cabeza Víctor González, después Perita y balón de nuevo para el central sevillano del Ceuta. Ahí continúa Víctor. La pelota buscaba a Prieto. No la pudo controlar. El once del Ceuta. Y balón ahora que se marcha afuera impulsado por ese jugador del Recreativo por tanto el saque lateral a favor del equipo Ceutí. En este partido que ya decimos en estos primeros compases no tiene dominador. Y sí un juego muy impreciso por ambos bandos con rápidas pérdidas de balón por parte de uno y otro equipo. Ahí protege a Víctor para que el balón salga afuera para sacar el equipo Ceutí. Balón en poder del Recreativo de Huelva. Adri Díaz que retrasa la pelota para Sergio para el portero del filial del Decano. Un club con muchos problemas económicos con impagos a sus jugadores. Está luchando por la permanencia en segunda B y también en esta tercera división su filial. Recibe la pelota Vega. Balón para Alan. De nuevo Vega. Presiona Ismael. Se va de él el lateral izquierdo del Recre. Cambia el juego a la derecha y ha tocado de cabeza. Ese jugador del Recreativo sin problemas la pelota para Pablo Antón el portero del conjunto caballa. Cuando se cumplen los primeros 10 minutos de juego en el Muruba y seguimos igual con empate a cero. Jugó ya Sergio el portero del Recreativo. La pelota para Soler. Ahí ha cortado el jugador del Ceuta. Es saque de banda. Fue a Hitor el que tocó a favor del equipo recreativista. Sacó ya de banda el conjunto de Juanma Rodríguez. Ese central, como decíamos, que en su día perteneció perteneció a la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta en segunda división B. Tendrá que sacar el equipo ceutí de banda. Ya lo ha hecho. Ahí Borja que pierde ese balón. Vuelve, por tanto, el esférico a poder del Recreativo y otra vez lo recupera ahora el Ceuta. Fue Ismael. La pelota para Chakir. Ahí está Ismael que se marcha o se quería marchar. Por la banda derecha finalmente no pudo. Pero la pelota sigue en poder del equipo ceutí. Balanzar el córner el Ceuta Antonio Prieto y el balón que se pasea sin encontrar rematador cuando nos estamos percatando de una curiosa circunstancia y es que Prieto e Ismael llevan los dos jugadores del Ceuta al dorsal número 11. Evidentemente ni el colegiado ni sus auxiliares se han dado cuenta pero el caso es que tanto Ismael como Prieto lucen el número 11 a la espalda y tampoco suponemos que se ha percatado de ello ningún integrante del recreativo de Huelva B. Pero es sin duda la anécdota imagen curiosa de este partido dos jugadores del Ceuta con el mismo dorsal en sus camisetas. Ha habido falta ahora a favor del recreativo de Huelva. Va a golpear a Hitor. ahí trata de sacar el Ceuta el peligro finalmente fue Jaime Morales el capitán el que golpeó ya por esa pelota Villa Toro Ismael a la izquierda para Prieto corriendo la banda el 11 para el 11 ya decimos que los dos llevan el mismo dorsal. Cuelga la pelota Perita el balón dentro del área ha rechazado ahí un jugador del recreativo ahora golpeó Jaime queriendo meter el balón ahí de nuevo en el área y otra vez corta la defensa del recreativo de Huelva. Ismael es el que debería llevar el número 7 porque así figuraba en la alineación que nos han facilitado sigue todo igual en el Murube camino ya del minuto 15 de esta primera parte empate a cero en el marcador firman tablas el Ceuta y el recreativo en un partido en el que ninguno de los dos se adueña de la situación Shakir para Villatoro descargó atrás para Perita el balón ahora para Víctor González se apoyó en Aitora ahí en la izquierda balón de nuevo para el sevillano para Víctor el envío de este para Jaime avanza unos metros Jaime cuelga el balón en el área pero directamente para Sergio Miralles el portero del equipo visitante un recreativo de Huelva que está ahí en una situación apurada en la tabla metido en puestos de defenso pero a poca distancia del Guadalcacín como hemos dicho un par de puntos de la permanencia y que quiere salir de ahí a pesar de llevar 10 partidos sin ganar la última victoria de los onubenses se remonta al 12 de octubre triunfo por 4 a 2 ante el Coria después 4 empates y 6 derrotas en los últimos partidos disputados en los 10 últimos del conjunto recreativista un recreativo que está a 8 puntos del Ceuta el Ceuta es que ahora mismo está más cerca de los puestos de descenso que de los de playoff evidentemente no pensamos que vaya a tener problemas que vaya a pasar apuros para lograr la permanencia el equipo caballa pero bueno los números dicen eso que está más cerca ahora mismo de la zona baja que de la zona alta el equipo Ceutí que en cualquier caso sigue mirando hacia arriba y sigue pensando en por lo menos estar ahí luchando con cierta emoción hasta el final del campeonato y no quedarse en tierra de nadie cuando queda media liga por delante sacó ahí de banda el equipo Ceutí la pelota que no se la queda nadie ahora Jaime el que ha tocado de cabeza sale el eférico por línea lateral sacará el recreativo de Huelva el recrevé en este partido de momento bastante aburrido sin ocasiones y sin fútbol por parte de ninguno de los dos cortado Víctor de cabeza sale o intenta salir ahora Ismael en velocidad la pelota sin embargo la tocó un jugador del recre y Alan no puede evitar que salga efectivamente así lo señaló el árbitro el saque de banda a favor a favor del equipo Ceutí se ha lastimado ahí Alan al intentar evitar que el eférico saliese por línea lateral pero ya está el número 11 del recreativo listo para seguir Shakir que ha sacado buscando a Javi Navarro ahí peleaba Villatoro también por ese balón lo recuperó ya el recrevé ahora Jaime sale también Pablo en busca de esa pelota pero no se complica la vida el capitán del Ceuta el envío para Jesús Villatoro Villatoro atrás para Shakir dice el asistente que el balón salió importante saque de banda a favor del recreativo de Huelva B ha sacado ya Vega la pelota para Alan la recupera el equipo Ceutí Villatoro a ver quién se la lleva Jaime Perita Perita al suelo y otra vez el balón para el recrevé ahí Shakir de cabeza el que ha tocado Villatoro que se hace con el cuero con el pecho y lo va atrás Víctor jugó ya con Aitor balón de Borja atrás golpeó Víctor y ahí Antonio Prieto y finalmente la pelota que sale vamos a ver qué es lo que ha señalado el colegiado el saque de banda a favor del equipo Ceutí Aitor ya preparado para lanzar en el bando Caballa ahí Villatoro peleando con los jugadores del recre que finalmente le roban el eférico era Ismael sacó ya la pelota ahí de atrás el recreé y Jaime el que la retrasa ahora para Pablo Víctor González Víctor para Javi Navarro la amortiguó con el pecho y jugó para Prieto Antonio Prieto que se la deja ahí a Borja peleando por ese balón con Miguel Prieto Víctor Aitor que recibe ahí la entrada del número 7 de Sergio pero se le fue la pelota al jugador del Ceuta por línea de banda y eso es lo que señala el colegiado el saque a favor del equipo recreativista el equipo que entrena Juanma Rodríguez pondrá la pelota en movimiento 20 minutos primera parte empate a cero y ahora falta señalada por el colegiado falta de Perita la va a lanzar Aitor el jugador del Recreve golpea con la pierna derecha la pelota dentro del área ahí ha tocado mal Jaime pero el balón sin problemas es para Pablo Antón han visto como hay bastante agua sobre el césped artificial del estadio Alfonso Murube después de las insistentes lluvias de las últimas horas este fin de semana ha pasado por agua en nuestra ciudad saca Pablo el largo corta la defensa del Recreve partido feo para el espectador no estamos viendo nada de juego continúa sin precisiones el balón de un lado a otro ninguna oportunidad reseñable salvo el remate de Jaime dentro del área que tampoco tuvo gran peligro ahora Shakir ha recibido ahí la entrada de Vega ha recibido la falta el lateral derecho del Ceuta saca ya Perita la pelota para Ismael Borja que se la deja ahí a Víctor gana metros ya el central del Ceuta se frena la pelota de Víctor para Villatoro para Ismael era Ismael que se la dejó ahí a Shakir en el lateral derecho el rechace para Perita ese sí es Villatoro corta de nuevo en defensa el Recre B ahí va Perita pues se pase para Javi Navarro que no pudo hacerse con el control del esférico la pelota para el portero para Sergio Miralles golpea en largo el portero del Recreativo B ahí el salto de cabeza de Aitor que ha sido el que ha tocado y ha mandado la pelota fuera veíamos a Pepe Masegosa corrigiendo ahí la acción de algún jugador de su equipo Pablo Antón golpeó para Villa Toro ese es Antonio Prieto Prieto para Javi Navarro que cae al suelo reclama falta el conileño deja seguir el colegiado sigue el balón en poder del Ceuta Aitor ahí la peleaba Salvi el jugador del Recreativo Antonio Prieto para Borja a la derecha para Shakir Perita Perita que cambia ahora a la izquierda para Aitor el centro del lateral izquierdo del Ceuta directamente fuera pues ni un equipo ni otro encuentra la manera de llegar a la portería contraria cuando caminamos hacia el 25 de la primera parte ya decimos sin ocasiones en este partido realmente tedioso hasta el momento entre ceutíes y recreativistas el Ceuta que busca el reencuentro con la victoria después de dos derrotas consecutivas fuera de casa en cuatro días y el equipo onubense que también quiere ganar después de diez jornadas sin conseguirlo o por lo menos empatar en un feudo como el estadio Alfonso Murube donde el Ceuta se está mostrando más o menos sólido bastante sólido diríamos salvo ese clamoroso tropiezo de la primera jornada en casa ante el Arcos el Castilleja y el Algeciras dejaron sin ganar también al Ceuta aquí en el Murube pero la verdad es que en esos partidos en ambos mereció mejor suerte el conjunto caballero fuera ya es otro cantar este Ceuta que a domicilio tiene unos números realmente muy flojos como para aspirar a meterse en los puestos altos a meterse en los puestos de playoff de acción 7 puntos de 30 posibles se ha sacado fuera de casa el equipo ceutí y con esos jugarismos ya decimos que es impensable estar en el playoff de ascenso a ver si cambian las cosas en la segunda vuelta del campeonato a ver si mejora esa estadística de la agrupación deportiva Ceuta lejos del estadio Alfonso Murube ahí está Javi Navarro intentando jugar ahí con Antonio Prieto se fue ese pase fuera la Ceuta que está mal fuera de casa esta temporada pero que es un poco la tónica del equipo ceutí desde que está en tercera división en esta nueva etapa nunca han sido buenos los números del equipo caballa a domicilio y esta temporada pues tan solo el triunfo en el campo de la Unión Deportiva a los barrios y después cuatro empates más ya decimos siete puntos de treinta posibles va a sacar de banda el recre lo hace ya balón ahí aéreo que intentaba controlar de cabeza Perita se quejaba además de una falta el centrocampista del Ceuta pero el árbitro dijo que saque de banda a favor del recre B el que pelea por esa pelota que finalmente se ha llevado Vega balón para Sergio se la quitó Shakir Perita envío el largo ahí de Perita buscando la carrera de Antonio Prieto cortó de cabeza el defensor del recreativo ese es Jesús Villatoro y de nuevo la pelota para el equipo recreativista ahí va Sergio pero sigue Sergio con la pelota Alain no era Salvi ahora Iván Martín el que golpea con la derecha y ya tiene otra vez la pelota el Ceuta Ismael se la deja Perita avanza Perita balón a la izquierda para la subida del lateral izquierdo de Aitor que no puede alcanzar ese pase el saque de banda favorece al recreativo B sacó ya el filial del recre la pelota para Alain y ahora ese envío atención a Sergio Sergio ante Shakir sigue Sergio sigue el 7 y buena parada de Pablo que ha salvado el remate del jugador recreativista en la más clara ocasión sin duda del conjunto de Juanma Rodríguez buena la maniobra ahí de Sergio ante Shakir sacó el disparo seco y cercano pero anduvo bien de reflejos Pablo para mandar la pelota a córner menos mal minuto 28 de esta primera parte a sacar de esquina el recrevé marcando la jugada el futbolista del filial onubense balón que buscaba el primer palo ahí cortó Villatoro de cabeza sigue la jugada ahora Hitor de cabeza el que la saca y al palo al palo ese remate del jugador del recre ha tenido la segunda consecutiva el conjunto visitante Iván Martín Iván Martín ha sido el que ha tocado la pelota se fue al palo de la portería de Pablo Antón que pensaba que salía bueno pues dos fogonazos ahí del conjunto recreativista que han llevado el peligro sin duda a la portería defendida por Pablo Antón en este partido sin apenas ocasiones han llegado dos seguidas en el bando recreativista primero esa buena parada de Pablo Antón para sacar el remate de Sergio y después el lanzamiento que ha terminado en el palo de Iván Martín ese envío bombeado ese estrellado en el palo ahí va ahora Ismael Ismael dentro del área la parada del portero de Sergio Miralles buena ocasión ahora para el Ceuta sigue la jugada Villatoro y la pelota de nuevo para el meta del recreativo se anima el partido en el Murube cuando estamos cerca de la media ahora han llegado por fin las oportunidades por uno y otro bando las dos del Recre consecutivas y la réplica también casi inmediata de la agrupación deportiva Ceuta en esa penetración en el área de Ismael Maruja sacó ya el portero del Recre recupera la pelota el equipo recreativista estaban pidiendo ahí mano los asesinados del Ceuta la pelota de Shakir para Perita de nuevo el balón para el número dos del equipo Ceuti Shakir que como Ismael Maruja el que recibe la pelota se enfrenta lo hemos dicho antes a su ex equipo ambos estuvieron en el recreativo B hasta que volvieron al Ceuta recupera Villatoro pero el equipo Ceuti la deja atrás balón para Borja al suelo el jugador del Recre hizo falta saca rápido Víctor balón para Perita hay que repetir bueno es que ha parado el juego el colegiado porque se había hecho daño un jugador del Recreativo de Huelva y Valdomero Pozo Osuna el colegiado sevillano detuvo el juego puede seguir en el partido sin problemas el delantero del Recre y ahora sí que va a poner ya la pelota en movimiento Perita para Borja balón atrás para Víctor el capi Jaime Ismael de nuevo el balón tocado por Shakir para Jaime ahí intercepta ese pase Sergio es saque de banda va a sacar Shakir para el equipo Ceuti que intentaba jugar ahí con Borja la pelota para Villatoro tocó Borja Villatoro Villatoro que la mete en el área la saca de ahí la defensa del Recre ahora de cabeza tocó Salvi saque de banda a favor del equipo de Pepe Masegosa va a sacar Shakir corta de nuevo la defensa el centro de Ismael Shakir Borja con el cuero intentando jugar con Ismael a Trompicone se la intenta llevar el balón sin embargo lo recupera el Recreativo ve balón atrás de Miguel a punto ahí de perder Vega pues ha tenido que cometer la falta después del error el lateral izquierdo del Recreativo la falta sobre Borja que puede ser peligrosa sin duda a favor de la agrupación deportiva Ceuta minuto 33 casi ya de esta primera parte el error del jugador del Recre que casi que no tuvo más remedio que hacer esa falta y vamos a ver quién es el encargado de lanzarla y vamos a Víctor González al jugador sevillano ex del Algeciras que parece que va a ser el que ponga la pelota en movimiento hablando con el colegiado el número 5 del equipo Ceutí la barrera de jugadores del Recreativo hasta 5 jugadores en la barrera que está colocando ya Sergio Miralles el portero que salvó antes el remate de Ismael Maruja ahí va Víctor Víctor por encima del larguero mandó con la izquierda su lanzamiento el defensa central del equipo Ceutí pues tampoco pudo aprovechar esta oportunidad el equipo blanco para adelantarse en el marcador lo va a sacar de meta Sergio Miralles en el tramo final ya de esta primera parte en el estadio Alfonso Murube Perita recupera para el Ceuta balón para Víctor corre con él Soler Víctor que no se puede ir de Soler presiona ahí el lateral del equipo Ceutí ahora la pelota interpreta el árbitro que la tocaba Víctor parecía que el saque de banda favorecía al equipo caballa pues no el balón es para el recre ve ah no falta falta es lo que ha señalado al final la sacó a Víctor el del recre la pelota que sale ahora por encima de la cubierta del estadio Alfonso Murube sacará de banda ahora sí el equipo de Huelva ha recuperado la pelota el Ceuta golpeo en largo ahí de Víctor para Javi Navarro entre los dos defensores balón atrás para Sergio Miralles el portero recreativista la pelota la golpea Víctor Shakir balón de cabeza que toca Jaime para Javi Navarro que no se puede hacer con el cuero Iván Martín el que mandó el balón al palo el Ceuta que recupera pelota atrás para Pablo que la manda directamente fuera quedan 10 para el final de la primera parte empate a cero en el estadio Alfonso Murube entre Ceuta y Recreve el fútbol en Radio Televisión Ceuta que tendrá todavía una entrega más antes de final de año ese partido que van a disputar el miércoles el Ceuta y el San Roque el primero de la segunda vuelta ojo a la internada ahí de Shakir dentro del área ha tocado finalmente de cabeza Alberto el capitán del recre para mandar la pelota a córner el peligroso acercamiento del equipo ceutí con la incorporación de Shakir Cayuch y el saque de esquina a favor de la agrupación deportiva Ceuta Borja el que va a poner la pelota en movimiento en este saque de esquina a la izquierda de la portería Recreativista vamos a ver si el Ceuta es capaz de inaugurar el marcador en lo que queda de primer periodo de momento un remate de Jaime y otro de Ismael lo único que ha hecho en ataque el equipo caballa en este primer periodo cuelga la pelota Ismael no ha llegado ha habido mano ha habido mano y penalti penalti a favor de la agrupación deportiva Ceuta minuto 37 de este primer periodo penalti señalado por Pozo Suna por mano de Ale Soler dentro del área pues Antonio Prieto que va a ser el encargado de lanzar el penalti se ha hecho con la pelota el jugador del Ceuta vamos a ver si el Ceuta se puede poner por delante en el marcador vuelve a tener la oportunidad de hacerlo como ya pasara en el San Juan Bosco de Utrera ahí Javi Navarro no pudo batir al meta Utrerano ahí va Prieto ahí va Prieto para para Sergio Miralles la estirada del portero del Recre que salva a su equipo del 1 a 0 el Ceuta que no aprovecha tampoco el penalti anima ahí Villatoro Antonio Prieto que oportunidad ha tenido el conjunto blanco para ponerse por delante en el marcador después de ese penalti señalado a su favor ha evitado el gol Sergio el portero del Recre lanzó ajustado al palo Prieto le adivinó la intención sin embargo el guardameta recreativista el Ceuta que no se puede adelantar en el marcador y la ha tenido ahora recibe ahí la entrada muy protestada por los jugadores del Recre Salvi se interesa Perita por el jugador del Recreativo pues la ha tenido el Ceuta por segunda jornada consecutiva amarra un penalti el equipo Ceutí la tuvo Javi Navarro con el empate a cero en Utrera en la anterior jornada y ahora Antonio Prieto el que ha fallado el penalti le adivinó el lanzamiento el portero del Recreve precisamente Sergio Miralles el que va a golpear ya minuto 39 de partido golpeó Jaime de cabeza Iván Martín jugando ahí con Miguel recuperó el Ceuta Perita persigue ese balón que se va a salir del campo el saque de banda a favor del Recre a ver como se repone el Ceuta después de haber fallado ese penalti que le podría haber puesto por delante en el marcador pero evidentemente es un jarro de agua fría como ya lo fuese el penalti fallado en Utrera toca Jaime de cabeza el balón que le cae a Borja para Ismael Maruja sigue Ismael con el esférico quería jugar ahí con Aitor y se le fue la pelota fuera de banda sacará el Recreve el partido que sigue tan frío como la tarde en lo meteorológico en el estadio Alfonso Murube va a sacar de banda la escuadra de la capital onubense la pelota en juego ya Soler recupera rápido el Ceuta Perita Perita atrás para Jaime y este más atrás a su portero a Pablo Antón golpea para Aitor Borja jugando ahí con Villatoro sube Shakir por el costado derecho se apoya Villatoro en Prieto balón de nuevo para Villatoro el centro ahí forzado ha tocado un jugador del Recreve saque de esquina de nuevo córner a favor del equipo Ceutí que aprieta en este tramo final de la primera mitad quedan cuatro minutos todavía y Borja al que va a sacar el córner la mete Borja en el área ha tocado Javi Navarro directamente fuera el último en tocar ha sido un jugador del recreativo y hay de nuevo córner Perita que le dijo a Borja que si lo sacaba pero no se va hacia el banderín también Borja con la pelota para ejecutar este córner nuevo córner favorable al equipo de Pepe Masegosa balón al primer palo ha tocado un jugador del Recre el que finalmente toca de cabeza es Miguel Aitor pase ahí para Perita Perita que se quiere ir del lateral sigue Perita línea de fondo que cerró bien el paso rectificó el jugador Soler